En dos acciones diferentes, elementos de la Secretaría de Marina aseguraron tres embarcaciones con 4.000 kilos 400 gramos de presunta cocaína, 5.300 litros de combustible y fueron detenidos 11 presuntos transgresores de la ley frente a costas del Pacífico cerca de Guerrero. Los navales desplegaron unidades de superficie y aeronaves logrando la detención de una embarcación menor con seis tripulantes, dos mexicanos y cuatro extranjeros, quienes transportaban aproximadamente 1.500 kilos de presunta cocaína, aproximadamente a 537 kilómetros frente a las costas de Guerrero. En una segunda acción, los efectivos dieron seguimiento a dos embarcaciones con cinco tripulantes de nacionalidad mexicana a bordo, quienes transportaban aproximadamente 2.900 kilogramos de presunta cocaína, 5.300 litros de combustible y seis motores fuera de borda a 548.19 kilómetros frente a las costas del Pacífico. La CEMAR resaltó que con estos aseguramientos, en lo que va del presente año suman aproximadamente 37.849 kilogramos de cocaína asegurada en la mar.